Invernadero y me iba a elaborar mi penada en el casillo Hola, mi nombre es Yanet de Quebec y vendo pan amasado y vivo en la esquina y vaman los que se terminan en el casillo y vaman los que nos han deje A partir de lasas antes de la charida y vaman lasas. En este caso esricta... y me quedé con ella con un camp de sesión y me quedé con un buraco y me quedé con un gato y me quedé con un marido y me quedé con un barato Bueno, hola mi nombre es María Teresa Morales, tengo mayor aprendimiento de masajes, vivo en el sector, en el valle, camino hacia las puchillas. Yo soy del campo y lo más importante que hoy ahora es de Petalú. Yo quiero que van a ser controladores de tener capacidad de raíz y de tránsito. Yo para ser dependida debe ser repulsada. Yo quiero que van a ser emprendedora. Para ser emprendedora. No. 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 Gracias.